Bienvenidos a la presentación de un libro realmente inusual y lo digo con conocimiento de causa porque lo pude leer y digo que es inusual por el hecho de que tiene una visión desde varios aspectos, no es un libro técnico, no es un libro únicamente de cocina, no es un libro únicamente de la parte simpática o folclórica, no es un libro sociocultural, es un libro que tiene un poco de todo y que eso nos permite darnos cuenta del valor que tiene el Chile en nuestra cultura. Siempre se dice que México es el país del maíz, pues yo creo que es el país del maíz con Chile, o sea, porque en realidad nosotros primero le ponemos Chile a todo, pero además de todo tiene tanto la misma antigüedad y la misma vigencia que el maíz y sin demeritar a uno o a otro, pues este es un país de maíz, Chile y frijol. Entonces, esta situación que nos permite además de reconocer el valor de nuestro libro, nos permite acercarnos a nuestro país. Y entonces lo que vamos a hacer, un poco para hacerlo de manera dinámica y que puedan acercarse a lo importante que tiene el libro y darnos cuenta, porque en algunas partes vamos a ver los valores del genoma, los valores de la aportación del Chile a las culturas, también vamos a hablar un poco, este libro habla de partes técnicas también, pero que nos permite entender todas las diferentes visiones que tiene. Quizá todo mundo conocemos desde los refranes y los albures y todo esto que tiene esta visión del Chile y que ahorita vamos a ir platicando un poco. Pero bueno, lo que es importante es que se haya hecho un esfuerzo para integrarlo en un volumen y que nos acerque a todos al impresionante valor que tienen los distintos chiles en México, porque nosotros en la revista Mexicanísimo hace unos años hicimos un listado, hicimos un listado de los 43 que se vendían en la central de Abastos y a la semana que fuimos ya había otros 7 y bueno, cantidad impresionante, que también influye por el hecho de que el Chile recibe diferentes nombres, el mismo, dependiendo de las zonas y además porque cada zona se apropia de su propio Chile como si fuera de ahí y en realidad puede tener características muy similares a otros pero que tienen otros nombres y ahora vamos a platicar, en el libro se mencionan más de 50 y nos vamos acercando a cada uno de ellos y cada uno además con las posibilidades de hacer 80 mil tipos de salsas y el Chile, que lo bonito con el libro y lo vamos a encontrar es que es alimento pero es rito, es parte cultural pero es medicamento, es un punto de confluencia porque todos tenemos una abuela que hace la mejor salsa del planeta y que además es secreta y que todo mundo tenemos la receta de la abuela partiendo de algún tipo de chile y que además tiene valores culturales, sociales y de unas zonas pero también como un integrador nacional y ahorita lo vamos a platicar, a mí me toca sobre todo hacer la presentación tenemos con nosotros y para no repetirlo dos veces voy a solamente mencionar ahorita a la primera de nuestras presentadoras que es la maestra en ciencias Gladys Isabel Manzanero Medina, que es investigadora del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional del Instituto Politécnico Nacional en la Unidad Oaxaca entonces vamos a empezar con ella para nuestra presentación, gracias Yo creo que me voy a parar por acá Bueno, pues muy buenas tardes a todos pues antes que nada agradezco la invitación para presentar esta obra tan interesante que pues lo vamos a ver durante el transcurso de estos minutos pues a nivel nacional, a nivel internacional pues esta primera obra que nos habla precisamente de los chiles que le dan sabor al mundo siempre pasa en nuestra mente pues varios eventos, varias imágenes, varios conceptos y pues de lo que estamos hablando en este momento es chile que lo consideramos como el picor sagrado y esto pues con base al estudio y conocimiento de todas nuestras culturas que tiene nuestro país en este chile encontramos sabor, aroma, color de nuestro México es una valla que hace llorar una valla pues sabemos que es el nombre técnico de este fruto y como mencionan y lo escriben los editores de esta obra tan bonita es el condimento de la vida y haciendo también un poquito recordando el nuevo disco que sacó la cantante Lila Downs una cantante oaxaqueña, mixteca y ella habla dentro de sus canciones de al chile donde nos dice sí que pica el chiltepín pero sin chile no sé vivir y creo que pues esto es lo que tenemos a los que nos gusta el chile a otros a lo mejor no tanto pero como ya lo mencionó Luis Jorge forma parte de estos alimentos pues básicos de los mexicanos chile, frijol, maíz, calabaza, etc. pues los más importantes alimentos bueno aquí Fray Bernardino de Sagún en el Códice Florentino pues también menciona esto de los alimentos importantes para los mexicanos forman parte de nuestra dieta y sin el chile como decía también Fray Bartolomé de las Casas sin el chile los mexicanos no creen que están comiendo esto en su obra de los indios de México y la Nueva España pues es una especie que fungió también como una moneda para intercambio en rituales y en la herbolaria y que también se ha mencionado tiene diversos usos esta especie bien, en el prólogo de este libro el cual pues es un prólogo muy completo y realizado pues por un gran experto que es Nabhan Ogari Nabhan y él nos pone y menciona pues conceptos muy importantes como y frases muy importantes relacionadas con el chile con base a muchos estudios técnicos científicos y él pone bueno, algunas de las mejores mentes en estudios mesoamericanos y globales están representadas aquí ofreciendo un profundo análisis y una riqueza interpretativa que no tiene paralelo en la integración interdisciplinaria eso nos habla de esta obra y lo que es refrescante y distintivo es como ha reunido tantas disciplinas lenguajes recursos técnicos para el análisis de datos y estrategias metodológicas para revalorar al condimento más importante del mundo el chile bien, en este esquema aquí pues podemos ver toda una interrelación de todas nuestras culturas o sea, cómo conocen al chile y qué importancia qué atributos le dan a esta especie por ejemplo como un amuleto para protección para purificación para cura condimento es un vegetal es un marcador de identidad y género para nuestro país da fuerza vital es contra el odio y las envidias diversos usos medicinales etcétera bueno, aquí vemos una imagen de esta obra que ustedes seguramente algunos ya la tienen ya la empezaron a disfrutar con esa lectura y es los chiles que le dan sabor al mundo contribuciones multidisciplinarias y como mencionan los autores es el primer compendio picoso del mundo está editado bueno, son cuatro coordinadores la etnobotánica la doctora Araceli Aguilar Meléndez el etnoecólogo Marco Antonio Vázquez Dávila Esther Katz una antropóloga de la alimentación de Francia en París y la maestra Reina Hernández Colorado también una reconocida pedagoga e investigadora de Jalapa participan dos instituciones editoras que es el Centro de Investigaciones Tropicales en Jalapa Veracruz el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de París en Francia bueno, hay otras instituciones que también participaron para esta edición tan valiosa como el Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca la Comisión Nacional la Comisión Nacional para el Estudio de la Biodiversidad con esas hermosas fotografías tomadas por Iván Montes de Oca y Miguel Ángel Sicilia Manso bajo la tutela del doctor Carlos Galindo bueno, participan 34 autores de México Francia Italia Argentina y Estados Unidos en Norteamérica bien los autores pertenecen a las instituciones afortunadamente mexicanas como Citro bueno el IRD de Francia mexicanas e internacionales Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana el Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca en el bello estado de Oaxaca el Instituto de Antropología de la UNAM la Escuela Nacional de Antropología e Historia el INA de Chihuahua el Instituto Nacional de Ecología la Universidad Autónoma de Huascalientes la Autónoma Antonio Narro el INIFAB Campus de las Huastecas y la Universidad de Anahuac México del Centro de Investigaciones Avanzadas de Irapuato o sea como ven son muchas instituciones que hicieron posible esta brillante obra hipicosa bueno otros autores que participan en esta obra pues son de índole internacional son de la Universidad Libre de Bruselas en Bélgica la Universidad de Arizona la Universidad Estatal de Kenyon en Georgia la Universidad de California en Davis y el restaurante Sandunga Saborismeño que está en el estado de Oaxaca Radio Televisión de Veracruz y Geosfera México Asociación Civil como pueden observar también son muchas instituciones encargadas para esta edición bien las disciplinas científicas que tenemos o que podemos observar en esta obra y disfrutarlas pues son sistemática la biogeografía la biología molecular la antropología la etnografía la arqueología la historia y si no es que se me fue alguna más pero es lo interesante de esta interrelación multi e interdisciplinaria bien hay varios capítulos que hacen énfasis en las ciencias naturales y otro grupo son las ciencias sociales quien tenga el gusto de tener la obra lo podrá revisar y disfrutar pues las ciencias sociales a su vez podemos dividirlas en presente como la antropología y la etnobotánica y en el pasado como la arqueología y la historia y no podía faltar el grupo culinario donde se incluye en la introducción de esta obra tan bonita he hecho un resumen muy breve de los capítulos de algunos capítulos no se asusten no son todos este es sobre la historia evolutiva por ejemplo del género capsicum perdón que es el chile y bueno aquí se muestran por ejemplo imágenes de este estudio que se hizo sobre la evolución sobre esta historia evolutiva de la especie y por ejemplo aquí la autora Carolina Carrizo García nos dice que a pesar de la gran relevancia del género capsicum su biodiversidad no ha sido explorada totalmente nos hace una breve reseña de las especies de este género sus relaciones su diversificación en el marco del más reciente estudio evolutivo de este género capsicum que incluye a los chiles en los resultados presentados recientemente sobre las relaciones evolutivas el género capsicum tiene 35 especies reconocidas y resultaron ser separadas según sus afinidades filogenéticas en más de 11 clavos o sea en más de 11 divisiones que los hacen diferentes un esquema que ayuda a comprender mejor la evolución y origen y expansión geográfica del género capsicum y la mayor diversidad de chiles silvestres se encuentran en Sudamérica esto es lo que nos presenta en resumen esta autora otro capítulo está relacionado con el genoma del chile también que es un tema pues muy en boga muy interesante realizado por Diana Trejo Saavedra y Rafael Rivera Bustamante ellos tienen varios subtítulos entre ellos Descifrando al Chile donde mencionan que desde hace ya varios años ha habido mucho interés en estudiar la diversidad de estas especies bueno de este género y principalmente entre los diferentes frutos seleccionados localmente y que usualmente designados como variedades algunas variedades nativas domesticadas sus parientes silvestres se han explorado utilizando diversas metodologías para realizar su análisis genómico también el género capsicum se caracteriza por tener acumulación de capsaicina eso es lo que nos mencionan los autores en esta obra tan interesante y que la capsaicina como muchos también deben de saber es el componente responsable del característico sabor picante de estas especies de algunos chiles porque también mencionamos este chile no pica este componente es exclusivo del género cápsico que lo hace muy interesante para la cultura mexicana la capsaicina y en el genoma del chile se identificaron 51 familias de genes implicados en la biosíntesis de capsaicina y también realizan en un análisis filogenético donde se mostró que hay duplicaciones en 13 familias de genes y que son únicas en el chile este es otro capítulo donde habla de la diversidad genética de capsaicum anum de México elaborado realizado por Edmundo Rodríguez Campos donde él nos menciona que los estudios sobre la diversidad genética de los chiles de México son variados en cuanto al tipo de análisis realizado y a los marcadores utilizados pero son aislados no existen estudios que incluyan bajo una metodología y alcances similares a los morfotipos de chile de mayor importancia comercial ni a la gran cantidad de especies de chiles criollos que se cultivan en la amplia diversidad de ambientes que existen en el país y que son mantenidos por campesinos y una diversidad cultural también pues muy grande y estudios más detallados y enfocados permitirían identificar a los genes y sus alelos que son responsables de las características distintivas de los chiles locales criollos las cuales son muy estimadas en las culturas y en la gastronomía mexicana bueno ¿en dónde crecen los chiles en México? aquí una de las editoras y coautora Aracela Aguilar Meléndez y Andrés Lira Noriega ellos realizan un estudio con la construcción de mapas de distribución donde se desplegaron los puntos de colecta por especie y variedad de chiles silvestre y domesticada en México usando el programa ARC-MAC y a través de consultas espaciales examinó en qué ecoregiones se encuentran las poblaciones de chiles tanto silvestres como domesticados y también qué combinaciones de variables climáticas corresponde a cada una de estas especies y de sus variedades entre las cuatro especies nativas las orbas silvestres y domesticadas de Capsicum Anum destacan por tener presencia en la mayoría de las regiones biogeográficas descritas por la Conavio como resultado de un manejo y uso intensivo a través de varios siglos este estudio sentará las bases para futuras investigaciones en un territorio rebosante de chiles como es nuestro México bien otro capítulo muy interesante que también tiene la obra es de Daniel de O que es el uso ritual del chiltepín entre los clapanecos de Guerrero ella nos menciona aquí que en el municipio de Catepec acostumbran preparar un caldo de chiltepín que es un chile que es Capsicum Nanum Variedad Glavriusculum que es muy picoso y que sus autoridades municipales ingieren durante sus rituales anuales de instalación del poder o sea que es muy simbólico para estas actividades sobre el simbolismo del chiltepín entre los clapanecos en un contexto penitencial su ingesta está asociada con la de unos tamales de maíz crudo y una mezcla de tabaco con cal han de estar muy ricos los tres ingredientes se complementan para constituir una triada de penitencia con ciertas propiedades dolor y protección antigüedad y autoctonía bien Esther Katz nos habla del chile en la mixteca alta de Oaxaca de la comida al ritual muestra como los habitantes de esta región usan el chile tanto para su alimentación como para sus ritos el chile aparece también en sus mitos estos habitantes de tierras altas cultivan solamente un poco de chile en sus jardines y huertas en particular la especie de Capsicum pubesens es originaria de los andes y está adaptada al frío en la mixteca como en otras regiones de México el chile está en el centro de la cultura culinaria los mixtecos consideran que da fuerza da calor al cuerpo y el calor necesario para estar vivos y con buena salud bien Nicole Salt nos habla en su capítulo de los chiles que arden al rojo picante que protege y sana en Oaxaca de hecho esa ilustración que está del lado derecho es de unos chiles que tuvimos la oportunidad de degustar con gente de los mixtepec de los valles centrales de Oaxaca y lo utilizan precisamente para eso sobre todo que éramos visitantes entre comillas extranjeros es como para ahuyentar las malas vibras que no les fuéramos a hacer daño eso fue lo que me explicaron ahí vemos el comalito el fogón y como están ardiendo los chilitos porque el poder del chile para sanar y proteger está estrechamente relacionado con su fuerza espiritual y su conexión con diferentes deidades el chile se quema y nos quema protegiendo con lo picante y lo caliente que brilla rojo dando vida y fuerza Román Güemes de Arecelia Aguilar en otro de sus capítulos también muy interesantes nos hablan de la etnobotánica en agua del chile en la huasteca meridional documentan algunas prácticas culturales modernas relacionadas con los chiles de la huasteca meridional ubicada en el estado de Veracruz como las ceremonias la medicina el cultivo y la cocina actividades que permiten vivir y asegurar la continuidad comunitaria los autores resaltan la importancia de estudiar los procesos culturales relacionados con los chiles locales esta herencia de las culturas mesoamericanas incluye tanto la cosmología como las prácticas socioculturales antiguas y actuales bien como pueden ver o después lo podrán disfrutar leyéndolo pues trata de resumir cómo podemos asegurar que los temas entrelazan permitiendo al lector a conocer diversos aspectos del tema central de cada uno de los capítulos y sin perder el punto de vista en los chiles como patrimonio biocultural en la búsqueda de integración y patrones emergentes lo que hace a este libro tan excitante incluso para aquellos que conocen poco del chile como cultivo así como de sus calorías cura y tótems culturales en el mismo volumen están presentes mujeres y hombres como antropólogos arqueólogos historiadores xenobiólogos cocineras chefs biólogos agrónomos aquí podemos ver algunas imágenes de cocineras de Oaxaca que cocinan mucho con chile y que gracias bueno a esta obra pues ellas también la van a poder disfrutar y de algunos sobre todo elementos culturales que ellas tienen y lo van a poder ver en el mismo se describen a los chiles también en esta obra de zonas multiculturales como en la huasteca meridional en Veracruz y la mixteca alta estas son imágenes de chiles de los mercados tan bellos de Oaxaca de los valles centrales en particular de esa chila en esta obra también se aporta la etnografía de los chiles y de los siguientes grupos técnicos como los ayuc de Oaxaca zapotecos de los valles centrales y tlapanecos de Guerrero fue escrito en español pero tiene vocablos en náhuatl mixteco zapoteco maya mije y tlapaneco finalmente como menciona Gary Navjan además de todo esto es un recordatorio de por qué México es líder mundial de la conservación y los saberes sobre la diversidad cultural México no solamente le ha dado al mundo grandes sabores sino también gran ciencia arte y humanidad y muchas gracias 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 por ver el video.